El dinero no tiene ojos ni oídos. Evidentemente, no utiliza los sentidos. No le interesa mínimamente saber quién eres o qué pretendes hacer con él. Lo único que importa son las reglas. Durante mi búsqueda del secreto de la riqueza, las he aprendido de muchos hombres que han sabido construir su fortuna. Cada uno de ellos tiene un estilo diferente, pero las reglas son las mismas para todos. Y ahora intentaré explicártelas. Ganar dinero es como cualquier otra habilidad. No tienes que dejar de ser tú mismo para aprender. Simplemente tienes que abrir tu mente y pensar de forma completamente distinta. Gran parte de mi vida he tratado tanto con gente rica como con gente pobre. Y he aprendido que la verdadera diferencia entre las dos categorías es que los que pertenecen a la primera piensan como ricos. Y los que pertenecen a la segunda piensan como pobres. Somos nosotros los que damos al dinero un significado metafórico y lo convertimos en libertad de elección, energía o la raíz de todos los males, según el caso. Durante siglos, el dinero se ha asociado con el poder, el estado de bienestar, la posibilidad de ofrecer mejores condiciones de vida a los seres queridos. Según la metáfora que asocies al dinero, ¿esta te acercará o te alejará de él? Tratar de conseguir riqueza cuando todavía se tiene una mentalidad de pobre es como tratar de conducir un coche pisando el freno y el acelerador a la vez. Tras varios años como coach experto en finanzas y bolsa, puedo afirmar qué es lo que marca la diferencia entre ganadores y perdedores. Los ganadores actúan, aunque lo que realizan no les salga perfecto a la primera. Los ganadores aprenden de los errores, mueven a personas y situaciones que, como pasa con las bolas de billar, reaccionan en cadena, una vez golpeada la primera bola. Las acciones crean luego el momentum hasta producir resultados. Mucha gente es demasiado perezosa para llegar a ser rica. Algunos dicen que quieren serlo, pero luego como mucho compran un billete de la lotería esperando que un día les toque la suerte de ganarlo, pero no están preparados para hacer sacrificios, para estudiar, para aprender a focalizarse, para cambiar. A la mayor parte de las personas les gustaría hacerse rica sin esfuerzo, por casualidad o por un golpe de suerte. Solo hay una persona responsable de la calidad de tu vida. Y esta persona eres tú. Si quieres tener éxito, tienes que asumir el 100% de la responsabilidad por lo que te pasa, incluidos los resultados que consigues y produces, la calidad de tus relaciones interpersonales, tu salud física y mental, tus ingresos económicos, tus deudas y tus emociones. En pocas palabras, todo. No es sencillo. De hecho, muchos estamos acostumbrados a echarle la culpa a algo o a alguien por todo lo que no funciona en nuestra vida. Tienes que ser consciente y estar convencido de que siempre has tenido el poder de cambiar tu vida y la de los demás, y de que eres capaz de conseguir los resultados que te has propuesto. Está claro que los factores externos existen, pero si fueran tan determinantes, nadie podría tener éxito. Sin embargo, miles de personas han sabido superar las circunstancias limitantes, asumiendo la plena responsabilidad de sus resultados. Si de verdad los factores fueran tan insuperables, nadie hubiera logrado hacerse rico y alcanzar sus sueños, independientemente del punto de partida. En realidad, no son las circunstancias externas que te limitan. Eres tú mismo quien lo hace. Aléjate de las personas con mente pobre y júntate con mentes ricas. Más del 78% de las personas del mundo son mente pobre. Y ahora que lo sabes, lo primero que pasa es que empiezas a detectar al resto de las mentes pobres que hay a tu alrededor. Júntate con mentes pobres y serás mente pobre. Júntate con mentes ricas y serás mente rica. Así de sencillo. En la vida hay temas en los que hay que ser drástico porque lo único que uno tiene para avanzar es su energía vital. Por eso, lo primero que es importante es descubrir a la persona que más te roba energía y alejarse silenciosamente. Las religiones y las personas han distorsionado el mensaje para justificarse o reducir su responsabilidad. El dinero se acerca a ti porque tú quieres que llegue, no solo porque le estás rezando a Dios. Hacer solo eso no te ayuda a conectarte con el dinero. ¿Quieres que Dios llegue a ti? Ámalo y Él va a estar contigo. Algo parecido es con el dinero. Tú lo respetas y lo quieres y estará contigo. Para finalizar este video, recuerda nuestro compromiso. Las tres C's. Comenta, comparte y crea. Comenta, danos tu opinión, idea o aporta a la comunidad en los comentarios debajo del video. Te leemos siempre y nos inspira a ver testimonios de los cambios que estamos causando en muchas personas. Comparte. Ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Comparte el contenido con tus amigos, conocidos y en tus redes sociales. Y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito, hasta el próximo video de Financial Mentors. ¡Suscríbete al canal!